Os lo voy a hablar ahora porque yo sí tengo conocimiento de causa. Yo he estado en el Vaticano muchas veces. Aquí hay mucha gente que no sabe que en el año 1995, presidida por el entonces padre Santana de la ermita de la caridad del pobre, se hizo la peregrinación del dolor del pueblo cubano a Roma. En aquella ocasión se le llevó una bandera al Papa Juan Pablo II firmada por presos y opositores en Cuba. Yo he participado como periodista en varias manifestaciones en la Plaza San Pedro. Los que no han estado en Roma, los que no han estado en la ciudad del Vaticano, esa vía donde se ve atrás la Basílica San Pedro, esa vía. Donde ayer se acostaron los cubanos cubiertos por banderas cubanas, se llama la vía de la conciliación o la vía de la conciliación. Esa vía va desde. El. Cuentos, el puente San Ángelo con el Castillo San Ángelo, que son los que marcan los perímetros de la ciudad del Vaticano. Está el Castillo San Ángelo, el puente y ahí comienza la vía de la conciliación. Hasta la plaza San Pedro. En mi época. Se permitía entrar al Vaticano. Con banderas de diferentes países. Por supuesto, usted no puede, durante el rezo del Ángelos, interrumpir con gritos ni mucho menos. Eso estamos de acuerdo. Pero. Las veces que yo estuve. En la plaza San Pedro. Y en el Vaticano. Nunca nadie impidió que alguien sacara una bandera. Me refiero a este cubano que estaba arrodillado. Con una bandera cubana abierta. Más nada estaba haciendo. Todo el mundo sabe. Que yo soy católico. Era católico en Cuba cuando decían que no se podía ir a las iglesias. Mentira. En Cuba nunca nadie le prohibió a usted ir a una iglesia. Usted tenía la decisión de plegarse al gobierno e ir o no ir. Las iglesias no se cerraron. En algunos pueblos no había cura y se tuvieron que cerrar. Y iba el cura los domingos. A llevar la eucaristía a la comunión. Pero ese cuento que yo no podía ir a la iglesia porque estaba prohibido. Bueno, usted tenía dos opciones. Mi familia siguió yendo a pesar. No de las prohibiciones. Del costo social que se pagaba por ir a la iglesia. Dicho esto. Y yo no tengo que hablar de mi historia. Porque yo no tengo que hablar de mi historia ni de mí. Pero hago un antecedente para que todo el mundo sepa. Yo soy católico. Seguiré muriéndome católico. Ahora lo que ser católico y creyente en Dios. No me hace abyecto de los hombres que en la tierra representan o dicen representar a Dios. Yo he conocido sacerdotes brillantes. He conocido sacerdotes excelentes. La mayoría. He conocido sacerdotes entregados a su misión. Humildes. Pero también he conocido y conozco sacerdotes fariseos y miserables. Porque en la viña del Señor hay de todo. Que Dios los perdone porque en un final profesan algunos de ellos lo que no creen. Yo estoy muy orgulloso de ser católico, apostólico y romano. Este papa, el señor Bergoglio, al cual entrevisté en el año 2005 durante el cónclave que siguió la muerte del papa Juan Pablo II. Y yo he conocido a tres papas. A Juan Pablo II. Al papa Benedicto, papa emérito. Y a este, a Jorge Bergoglio. A mí este papa. No me gusta. Él dirige mi iglesia. Yo lo respeto. Pero eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con todo lo que haga y con todos sus pronunciamientos. Lo respeto porque es el líder de la religión que yo profeso. Bueno, el líder terrenal. Mi líder es Dios. Yo hay cosas de la religión que no acepto. Y yo tengo moral para hablar de este tema. Y a veces tengo que hablar de este tema desde el dolor de mi alma. Porque la iglesia que yo a veces veo no es ni remotamente la iglesia que yo conocí y donde yo me crié. Yo cada día que me despierto y cada día que me acuesto le doy gracias a Dios. Cada día y cada momento de mi existencia se lo dedico a Dios y se lo agradezco a Dios. Aún lo malo, porque por algo lo ha permitido. Pero yo creo que nosotros los cubanos tenemos ya que dejar de pedirle al papa, que es argentino, como si es italiano o es alemán. Tenemos que dejarle de pedir a los presidentes de todo el mundo y acabar nosotros de tomar el protagonismo que nos pertenece. Señores, el problema de los cubanos no le interesa a nadie. Lo que pasa es que hay algunos que siguen promoviendo pedirle a otros gobiernos, a otras naciones y a instancias internacionales que hagan por la libertad de Cuba, sabiendo que no van a hacer nada. Pero eso les sirve a ellos para justificar los frecuentes viajes y periplos a lo largo de todo el mundo. El día que aquí se deje de vender la solidaridad internacional inexistente e improbable hacia la causa de una democratización en Cuba, el día que aquí se deje de vender eso, se le acaba el viaje a mucha gente aquí a través de todo el mundo. Que se la pasan montados en un avión llevando, entre comillas, la causa de Cuba. Yo me pregunto. Ayer que el señor Alexander Otaola organizó esta manifestación. ¿Por qué allí no estaban los congresistas? ¿Por qué María Elvira Salazar, de los 170 mil dólares que gana, no se montó en el avión con Otaola y se fue a Roma? ¿Por qué no estaban todos estos políticos que dinero tienen para montarse un avión y ir como políticos electos estadounidenses allí a protestar frente al Vaticano? Los mismos políticos que utilizan el show de Otaola para generar audiencia y generar votos. Y espero, Alexander Otaola, que tú estés consciente que esos políticos que se benefician con tu audiencia no te acompañaron ayer allí, debieron haber estado allí contigo y con el grupo de cubanos que estaban allí. Porque dinero tienen para ellos. Esa es mi pregunta, mi simple pregunta. ¿Por qué María Elvira Salazar? ¿Por qué? ¿Por qué? Carlos Jiménez. ¿Por qué no estaban ayer en Roma? Ah, es que las protestas y la presencia política es aquí en la calle 8, que me llama la atención que todas las protestas terminan en la puerta de un restaurante. Ah, porque lo que vende es protestar aquí en la calle 8. Yo me pregunto. Porque los cubanos que estaban ayer allí en Roma se pagaron su pasaje. Incluyendo Otaola. Yo regreso porque esto continúa. Yo regreso porque esto continúa. Voy a decir tres o cuatro cosas aquí que creo que es oportuno decirlo. Es justo y necesario. Como dice la liturgia. Y yo respeto al Papa. Pero yo no comulgo con este Papa. Además, por razones personales que no voy a decir aquí. Por razones personales que me parece que este Papa es un ingrato. Por razones personales que envuelven a alguien que fue muy amigo mío. Ahí la dejo. Ya volvemos. A esta hora. Con Almora en éxitos. La pandemia está dejando a miles de personas y empresas sin poder hacer frente a sus obligaciones económicas. La abogada Julia Kefalinos puede asesorarte sobre los diferentes tipos de bancarrota. Y si de justicia criminal se trata, nadie quiere verse en un problema o demanda criminal sin un buen equipo de abogados. Llama al 305-856-2713 y están listos para escuchar tu problema de bancarrota o justicia criminal. Abogados, bancarrotas y casos criminales 305-856-2713. Abogados, bancarrotas y casos criminales 305-856-2713. Necesitas asesoramiento legal para tu representación ante una corte. Te ofrecen el 305-670-1164. Ellos con su experiencia determinarán si hay suficiente evidencia para que presentes tu demanda por negligencia médica o mala práctica y obtengas la compensación que mereces. 305-670-1164. Abogada, María Rubio, para casos de mala práctica y negligencia. Que no te cojan de bobo. Escúchame, Jaya Lía. Si quieres que ganen todo, vota por Isi García. Esa es la mía. Que no te cojan de bobo. Escúchame, Jaya Lía. Si quieres que ganen todo, vota por Isi García. Y si logrará aliviar la crisis con los seguros. Y ayudar a los negocios que la pandemia le ha dado duro. Va a traer nuevos empleos a la ciudad que progresa. Por eso es que yo la quiero como futura alcaldesa. Con el cual yo no coincido en muchas cosas. Pero las cosas hay que reconocerlo. Tuvo poder de convocatoria y fue allí. Bajo las condiciones, bajo los objetivos. Es un problema de él. Pero convocó a la gente y la gente fue. Me parece el hecho de no haberlos dejado entrar a la plaza a un grupo tan grande. Esas son normas y reglas que se tienen allí. Me parece que haber sacado a un cubano que estaba de rodillas con una bandera cubana. No. No fue procedente y no creo que tenga precedentes cuando tantas personas de otras nacionalidades van allí. Ahora, lo que usted no puede. Y eso fue lo que se trató de evitar en medio del Angelus que se transmite al mundo entero que se formaron escándalos y demás. Es más, la Santa Sede envió a un cardenal. Y habló con con Otahola y el grupo. Eso fue lo que yo escuché que dijo Otahola. Dicho esto. Yo lo digo públicamente. Yo soy católico, apostólico y romano de cuando no aquí, no cuando llegué a este exilio de sumarme a una religión o al catolicismo por una cuestión social. No, yo soy católico de toda mi vida y mi familia es católica de toda la vida. Y practicábamos la religión católica en Cuba en los momentos más difíciles. Cuando de verdad éramos humillados, estigmatizados y perseguidos. Y no teníamos la posibilidad de ciertas prebendas y beneficios sociales. Porque éramos católicos prácticos. Prebendas y beneficios sociales por las cuales muchos dejaron de ir a la iglesia, por las cuales muchos quitaron de sus casas el sagrado corazón y pusieron esta es tu casa fidel. Y ahora les pesa. No le permito a nadie que me venga diciendo que en Cuba no se podía ir a la iglesia. Mentira. Usted no iba porque usted no estaba dispuesto a pagar el costo social. Pero las iglesias mantuvieron sus misas, mantuvieron sus cultos y mantuvieron la celebración de la Navidad y la Semana Santa dentro de la iglesia. Porque el gobierno no permitía procesiones ni ninguna manifestación religiosa en las calles. Hasta hace unos años, cuando el Papa Juan Pablo II visitó Cuba el 21 de enero de 1998. O sea que de ese tema. Me sobra autoridad para hablar. Me sobra historial y me sobra prestigio. Dicho esto. He conocido la mayor parte de los sacerdotes y religiosas que es conocido. Son testimonio de Dios, de la presencia de Dios en la tierra y de una iglesia. Seria. Desgraciadamente hay muchos fariseos. Desgraciadamente me he encontrado aquí en Estados Unidos con una iglesia que más que evangelizadora es administradora. Porque es una iglesia muy corporativa que responde. A la estructura de este país. Muchos sacerdotes que me he encontrado aquí. Dejan mucho que desear de los sacerdotes que yo conocí en cuanto a apostolado, en cuanto a prédica, en cuanto a evangelización. Aquí la iglesia tiene como en todas partes, pero tiene presiones económicas muy grandes. Que la hacen muy corporativa, muy administrativa, muy administradora en vez de evangelizadora. Eso es ese tema. Yo lo tendría que desarrollar un día. Este Papa no es un Papa de mi agrado. No es un Papa de mi agrado porque no lo he visto. Él sí tiene una responsabilidad. Y a veces es muy parco en sus declaraciones. Pero en otras cosas sí coincido con él. Es un hombre que ha ido. En medio de las amenazas que tiene dentro del Vaticano. Este Papa ha ido a una reforma o intenta una reforma dentro de la iglesia. En eso estoy de acuerdo con Jorge Bergoglio, conocido como el Papa Francisco. Entonces yo me pregunto por qué nuestros políticos que con una facilidad tremenda se montan en un avión a China comunista. Por qué no fueron a Roma? Pregunto porque se monta con una facilidad tremenda a China comunista. Se montan con una facilidad tremenda a a una toma de posesión en Ecuador. No pudieron ir a acompañar a Alex Otaola y a su grupo. A Roma. Porque bastante que ustedes se benefician del programa de Alexander Otaola y se benefician de la propaganda política y el apoyo que ustedes reciben de Alex Otaola. Por eso yo les digo que todos son unos farsantes. Y no creen en nadie, nada más que en ellos y en su bolsillo. Dicho esto. Pues nada. Yo creo que nosotros los cubanos tenemos ya que dejar. Buscar si apoyo internacional, pero ese apoyo internacional del que se ha hablado durante tantos años. No ha sido otra cosa también que la justificación para unos pocos vivir montados en un avión. Con fondos federales. Yo recuerdo que Jorge Mascanosa. Con su dinero. Esa es la diferencia. Trajo aquí. Trajo aquí. A presidentes latinoamericanos, a presidentes europeos. Mascanosa fue recibido en las cancillerías de Europa del mundo entero. Trajo aquí a Jonas Sabinvi. Desgraciadamente Jorge Mascanosa murió. Desgraciadamente no ha pasado nada que dé al traste con la dictadura cubana. Y el mensaje anoche de Miguel Díaz Canel. Están dispuestos señores a lo que sea. No pierdan esa perspectiva. Lo que va a pasar el 15 de noviembre no lo sé. Reitero, yo no estoy aquí para decirle a nadie que salga o no salga a la calle desde la comodidad. Que me ofrece mi trabajo en un país democrático. Yo respeto. Respeto a Junior Aguilera. Respeto a todos esos jóvenes que tienen una valentía extraordinaria. No los que estaban allá, cantaban allá. Recibían el apoyo de allá y ahora de momento están aquí haciendo patria aquí. Con el mayor respeto. No los que estaban allá y se retrataban en un almuerzo y en una cena con Mariela Castro Espín. Y ahora están aquí gritando patria y vida. No, 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 no. Los felicito, pero. No. Porque yo no sé dónde termina el patriotismo y dónde empieza el oportunismo. Y al que le sirva el sallo que se lo ponga en un final. El que quiera venir a este programa que venga y el que quiera bloquear el programa que lo bloquee. Me da lo mismo. Un domingo. Un domingo. Yo, 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 yo. Un domingo.